Ya van soplando mis cenizas por los aires Sentí mi cuerpo exhalando lo que fui En el comienzo el final se comparte Como un himno a mi pasado y la promesa por venir Y hoy estoy aquí Sintiéndome en mí Abriendo el camino al cuento de mi alma Que hoy decide encontrar su calma Brota el fuego de mis alas que se encienden cuando aprenden a volar Y mi piel está mutando y mis heridas van sanando al despertar Hago honores a mi muerte porque es la que me permite comenzar Soy el ave que se ofrenda al mundo con un nuevo despegar Expandiendo ya mis alas Y el vuelo es más ligero Sonrisa y agradecimiento Yo siempre es primero Y así vuelvo al cielo Con tanto para amar Me comparto ya sin miedo Corazón de llamas Mi fuego para ti Siempre estará Brota el fuego de mis alas que se encienden cuando aprenden a volar Y mi piel está mutando y mis heridas van sanando al despertar Hago honores a mi muerte porque es la que me permite comenzar Soy el ave que se ofrenda al mundo con un nuevo despegar Brota el fuego de mis alas que se encienden cuando aprenden a volar Mi piel está mutando y mis heridas van sanando al despertar Hago honores a mi muerte porque es la que me permite comenzar Soy el ave que se ofrenda al mundo con un nuevo despegar Con un nuevo despegar Soy el ave que se ofrenda al cuerpo con un nuevo despegar En los que me permite comenzar a volar Soy el ave que se ofrenda al cuerpo con un nuevo despegar Y así vuelvo a un nuevo despegar Y así vuelvo a un nuevo despegar Gracias.